Radio Tepito Online es lo de hoy. Bienvenidos a mi mundo de música. Estás listo para un momento inesperado. Estás listo para la mejor música de todo el mundo. Radio Tepito Online. Estás listo para la mejor música de este planeta. Vamos a empezar. 5, 4, 3, 2, 1. Sintonizas Radio Tepito Online. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Estamos ya, pues, nada más y nada menos que de regreso. Estamos en Radio Tepito Online. A toda la gente de la más cordiales bienvenidas. Muy contentas hoy, pues, nada más y nada menos que tenemos a Mercedes Swing, desde la República Dominicana. El negrito de la salsa. Muy gustosos de estar en este programa, pero súper especial saludando al Máster de Aragón por esta gran oportunidad, a la batichica. Y, bueno, pues, a la nueva sangre de la música, al buen amigo Toby, al jeringas, que siempre se lo andan inyectando, pero bueno. Queremos invitar a Mercedes Swing, que se dé cita aquí, pues, en la cabina para que la gente lo vaya ubicando, nada más y nada menos. Que para mí es un gusto, pues, tenerlo en este programa, en el barrio que ven a hacer a los artistas. Así que, adelante, Mercedes Swing. Bueno, queremos que nos digas algunas palabras. ¿Cómo te sientes estar aquí en la Ciudad de México? Y tú, ¿qué opinas de los bailes que se han llevado sobre la música? Bueno, primeramente que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el día de Aragón por la invitación. Bueno, aquí los bailes en México son fenomenales. Bueno, aquí en México es salsero. Aquí en México son conocedores de la música, de la buena música. Entonces, por eso vengo yo a promocionar mi tema, porque sí, México sabe de música y son conocedores de música. Y más de salsa. Bueno, pues, antes que nada, queremos que la... Bueno, más bien dicho, la gente quiere saber cómo empezaste, porque yo ya había escuchado un tema tuyo anteriormente. Estamos hablando de unos cinco años atrás, aquí en el barrio. Y, pues, bueno, tú me comentabas que no te habías dado cuenta que estabas sonando aquí con los sonideros. Y, posteriormente, ¿cómo tú empezaste? Porque también me habías dicho que estuviste con... O sea, tocando merengue con caché bandas, entre otros. Necesito que me platiques cómo empezaste, cómo llegaste aquí. Y cómo decidiste tomar la batuta por ti mismo en hacer algo para llamarte Mercedes Switch. Ok, este, sí. Yo llegué aquí y yo empecé a tocar, porque yo antes era merenguero. Yo merengue tocaba con caché, con zona rica, con varios merengueros. Entonces, a mí me llamó mucho, tenía una cosquillita por la salsa. A mí siempre la salsa me ha llamado mucho la atención. Me llamó y siempre dije, yo algún día voy a hacer salsa. ¿Por qué? Porque me gusta y no quiero morirme sin hacer salsa. Entonces, vine, cuando vine de mi país, dije, México es una plaza muy buena para la salsa. México, este, son, aparte de que son conocedores de salsa, cuando escogen un tema, lo escogen para ellos. Para los mexicanos. Y por eso dije, México, aquí estoy, para ustedes. ¿Por qué te pusiste el negrito de la salsa, Mercedes Swing, si eras merenguero? O sea, ¿cómo subes la situación de querer cambiar un poco el estilo de merengue a salsero? Porque lo tuyo porque es salsa romántica. Bueno, me puse Mercedes por mi apellido. Mercedes Swing, Swing es por el swing, ¿no? Y el negrito de la salsa por mi color, por el color. Entonces, sí, entonces, por eso, este, me puse Mercedes Swing, el negrito de la salsa. ¿En qué año empieza tu carrera? Y posteriormente, ¿con qué tema inicias, pero ya tú solito, o sea, como solista? Bueno, yo empecé, este, mi carrera empecé en el 2010. Ya como, ya el merengue, ya empecé con la salsa en el 2010. Ahí fue que grabé mi primer sencillo llamado Cuando llegaste tú. Ya cuando llegaste tú, este, grabé ese sencillo. Y, este, ¿por qué? Porque esa es una historia y esa es mi vida. Ese tema, si el público, que lo escuchen, esa es una historia que a mí me pasó en vida real. Y, entonces, por eso es mi historia y por eso es mi bebé. Ese se llama, el tema se llama Cuando llegaste tú. Está en toda la plataforma digital. Está, lo pueden buscar en YouTube. Me encuentran como Mercedes Swing. Ahí está, se llama el tema Cuando llegaste tú. Pues, ¿qué te parece si nos cantas tantito de esa melodía? Que sería la pista número dos, ¿verdad? Entonces, para que nos cantes aquí, recuerden que estamos en Radio Tepito Online. Se vienen bastantes sorpresas, niños. Y aquí encontrarás lo mejor de la música, de las orquestas y la gente invitada. Así que los dejamos con Mercedes Swing. Que deleite un poquito el oído a la gente enamorada, para la gente de La Pantitlán. Toda la gente de Tlaxcalita la Bella y del barrio de La Merced hasta Los Ángeles, California. ¡Saludicos! ¡Saludicos! Yo, que había pensado no volverme a ilusionar, que había pensado no volverme a enamorar. Porque el amor me había golpeado de una forma muy brutal, que había perdido la esperanza de volver a amar. Mi corazón, desesperado, consumido por la soledad, me gritaba que no lo dejara ahogar, que le brindara, que le brindara la oportunidad de volver a querer, de volver a amar. Y apareciste, de una manera inexplicable e inesperada. Y tu mirada provocante y hechicera, despertaron en mí el deseo de amar. Y gracias a ti, he vuelto a renacer, he vuelto a renacer, he vuelto a ver la luz, y todo comenzó cuando llegaste tú. Y llegaste tú. Mercedes swing. Y la verdad es que... Radio Tepito Online es lo de hoy. Mercedes swing. Mercedes swing. Mercedes swing. Mercedes swing. Mercedes swing. Cuando llegaste tú. Titulado. Oye, Vero. Y la verdad es que conocerte es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Eso a ti, chica. Sabor. Y llevaste tú. Yo nunca imaginé. Rayendo el amor. Qué iba a ser así. Pero llevaste. Trajiste felicidad. Y todo te lo debo a ti. Y llevaste. Estaba perdido. Rayendo el amor. Mi vida no tenía sentido. Pero llevaste. Me hiciste reír de nuevo. Me llevaste. Y ahora soy feliz. Y llevaste. Ay amor. Rayendo el amor. Eres lo mejor. Pero llevaste. Que me ha pasado en la vida. Rayendo el amor. Y nada soy sin ti. Y llevaste. Eso Mercedes Radio Tepito Online Envención de hoy Salsa Bravo chicos Gracias a la gente de Radio Tepito Online A la gente de público Queremos saludar para Carlitos Manuel Para mi hija Fernanda Licea de Parques La famosísima Miriam Y bueno pues sigamos que aquí con Mercedes Swing ¿En qué año grabaste ese tema? La verdad está lindísimo para la gente romántica ¿Qué nos puedes decir el porqué, ese sentimiento? Mira Te voy a decir, es muy Ese tema lo grabé En el 2010 Lo grabé aquí en México Ese tema lo grabé aquí Y eso pasó Porque cuando llegaste tú Te da cuenta Esa es mi historia Yo no pensaba nunca No pensaba volverme a enamorar Ya Porque yo tuve un Tuve como dicen Un desaire por ahí Lo dicen Un desaire amoroso Entonces yo le dije Ese tema Hablando Saludo al maestro José Virgilio Peñasuazo Que se te me dé Y yo le dije Maestro Hay un tema Me pasa esto, esto Y así le expliqué Me dijo Tengo el tema perfecto Me manda el tema Me dice Pero yo sé que tú no lo vas a grabar Le dije Yo sí lo voy a grabar Si me lo manda Y me Idea Yo lo grabo Y me dice Bueno Vamos a ver Si él te me manda el tema Me manda la pista Y lo grabo Y cuando el tema Se titula Que Yo no pensaba No volverme a enamorar No pensaba Volverme a ilusionar Con nadie Ya yo dije Porque el amor A mí me había golpeado De una manera muy brutal Ya yo Perdí la esperanza De volver a amar Entonces mi corazón Desesperado Y consumido Por la soledad Me gritaba Que no lo dejara ahogar Que le brindara La oportunidad De volver a querer De volver a amar Y apareciste Apareció Otra persona Entonces apareció Y ese tema Por eso digo En mi vida No pues Mercedes Me da muchísimo gusto Que estés presente Con nosotros Nosotros este Realmente no sabíamos Que ya radicabas Aquí en la Ciudad de México Y bueno Ahora sí que estás Súper sorprendido Porque sabes Que el barrio de Tepito Pues es donde nace También la música Los sonideros Ya tuviste el gusto De platicar con Sonido Pancho Lo que es el Sonido Pancho Mayor O sea El que fue el fundador Y con el amigo El maestro DJ Tobi El amigo Máster de Aragón Que realmente Me da gusto Que sea una radio diferente Porque les dan oportunidad A toda la gente A conocer de todo tipo De música Como es el dicho Sin cara Si no Es algo muy bonito Y me da mucho gusto El también Que me hayan dado La oportunidad De estar contigo Aquí en este programa Y bueno pues Yo quiero que tú Me digas Por qué tú grabaste Este cover Que aquí Realmente es conocido Porque lo sacaron Porque lo sacaron Igual En salsa La de quien Entiende ese amor Bueno Este Ese lo grabé yo Porque ese tema Es del señor Gali Galeano Y Gali Galeano Si Gali Galeano No Él cantó la salsa Porque se Grabó Tres salsas Fue Quien entiende Este amor La cita Y no me acuerdo El otro Pero el señor No es salsero Él no canta salsa Él lo que Baladista Canta ranchera Canta Este Mucha gente Creen que él es salsero Entonces El señor Gali Galeano Lo que Baladista Entonces Él Me dio Me dio el permiso Para yo poder Regrabar Esa canción Entonces Obviamente Yo le dije Yo la voy a regrabar Pero yo la quiero A mi estilo O sea Dale un color Un brillo Un colorcito Bien rico Y él me dijo Bueno adelante Y cuando la grabe Me la envía A ver como quedó Y está aprobada Por el señor Gali Galeano Pues que te parece Si nos cantas Esta bonita canción Que ya todo el mundo Conoce Y lo ha dedicado Lo ha bailado Lo ha disfrutado En diferentes puntos De bailes Así que Vamos a dejarlos Con Mercedes Swing A que nos deleite el oído Con la buena música Gracias a ti Gale y Toby Ella Ella Dice Que me quiere Ella Después Dice Que me odia Ella Amanece Un día Sonriente Otro Con la cara Amarga Complaciente Indiferente ¿Quién Entiende Este amor? ¿Quién Entiende Este amor? ¿Quién Entiende Este amor? Ella Es verdad Que ella Es muy bella Ella 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 Toda Es un Misterio A ella Yo le Quiero Sus Defectos Para Mi Todo Es Perfecto Cuando Estamos En la Cama ¿Quién Entiende Este amor? ¿Quién Entiende Este amor? ¿Quién Entiende Este amor? Pero con Todo Y por Todo Es así Pero Con Todo Y por Todo Yo La Amo Me Me gusta Mirar La Brava Ay A mí Y como Me da La Espalda Y Camina Me hace Perder El Sentido Ay A mí Al Ceñirse Su Vestido Me Me Domina Yo no Paso Un Día Sin Verla Me Hace Feliz A su Lado Ella Todo Lo Transforma Ella Todo Lo Hace Dueña Amor Ella Es verdad Que Ella es Muy Bella Ella Ella Todo Es Un Misterio Ay Ya Yo Le Quiero Sus Defectos Para Mí Todo Es Perfecto Cuando Estamos En La Cama Y Quien Entiende Este Amor Quien Entiende Este Amor Quien Entiende Este Amor Pero Con Todo Y Por Todo Es Así Pero Con Todo Y Por Todo Yo La Amo Me Gusta Mirarla Brava Ay A mí Y Como Me Da La Espalda Y Camina Me Hace Perder El Sentido Ay A mí Al Seguirse Su Vestido Me Domina Oye Mami Y Esto Es Mercedes Swing Pa Que Goce Agua Tema Tema Le Tema Me gusta verla, ponerse brava, después la hago reír con gana y me besa Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor A ella la quiero con sus defectos, porque este amor para mí es perfecto Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor Con sus caricias que me enloquecen, y sus desaires que me enternecen, que piegan Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor Vamos Bati, eso Radio Tepito Online, es lo de hoy Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor Y solo quiero que viva conmigo, porque este amor será para siempre Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor Porque ella es mi vida y mi muerte, eso la hace tan diferente Tiene entiende este amor, tiene entiende este amor Sabroso Gracias Radio Tepito, gracias Batichica por la invitación Bravísimo chicos, queremos saludar a la gente Nada más, que se apagó un poquitito el monitor Buenísimo, que se apagó un poquitito el monitor Para mandar esa luz Todos son la gente de los batimaniáticos que también están apoyando a la radio Tepito Están compartiendo Esperemos que sigan compartiendo en todos los grupos en el Facebook Y sigan apoyando esta buena radio Queremos saludar al señor Adrián Díaz Que es el rey de las presentaciones Que después se la vamos a presentar Recuerda que estamos en Radio Tepito Online Y bueno, seguimos con la entrevista de Mercedes Swing ¿Cuántos temas grabaste? ¿Y cuáles son los que han sonado más? Tanto en tu país como en México Bueno, son de la producción son 10 temas Y el tema que más ha sonado de todo ha sido cuando llegaste tú, el que pasó Ese ha sonado, sonó en mi país, en República Dominicana Aquí en México, Colombia y parte de Estados Unidos Y parte de Estados Unidos Ahí está el bebé Bueno, realmente aparte de que ¿En qué parte de Estados Unidos has trabajado? Y en qué salones de la Ciudad de México Independientemente de los merengueros Que era Caché Bandaza, entre otros Que fuiste, participé De hecho, él era el tecladista También para ver qué nos puedes platicar de esa historia De esos inicios Y dónde has pisado Tanto con ellos Y con otras agrupaciones Bueno, sabe que yo vengo de una agrupación de familia De mis hermanos La agrupación se llamaba, porque ya no existe Se llamaban los hermanos Mercedes De ahí vengo yo Y yo decidí ya independizarme Ya salí Dije voy a salir con Porque antes nosotros éramos merenguero Entonces dije voy a salir ya con mi proyecto Pero voy a salir con lo que más me apasiona Que es la salsa Y ya vine Aquí a la Ciudad de México Como todo Todo el mundo a buscar Como decía Buscando la patadita de la buena suerte Entonces me fui Estuve en Estados Unidos Pero con el proyecto Con la orquesta de mis hermanos Entonces ya regresé como independiente O sea, como Mercedes Ya estoy empezando Ya hacer mi primer opinión Ok Fíjate que eso es muy padre Porque a veces es muy difícil Cuando rompes con ciertas agrupaciones O orquestas Que a veces uno mismo logre Tanto componer una canción O pegar una canción Porque realmente Pues también la gente quiere saber Aquí el amigo Toby Que han traído aquí Varias orquestas O varios géneros Hasta urbanos En cuáles perteneces tú Bueno Orquesta de aquí de México Merenguero Bueno Este Tuve con cachempa descanse Tuve lo teclado Con zona rica Este Con varias agrupaciones De aquí He tenido Tengo un gran amigo Que lo tengo aquí Que me está mirando Este Aquí lo tengo Y que nos vemos No nos detenemos a hablar Pero nos vemos en el O al medio Sí Y también en el medio Sí Buen músico Buen Buen talento Buen talento mexicano Vente 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 No te des pena Vente Déjame darte un abrazo Que nos vemos El mejor tecladista de México Oye Gracias Gracias Y sí Entonces He trabajado con los muchachos Y La verdad Y se me Una de las cosas Que a mí me Me dolió Fue la muerte Del negro Que en paz descanse Que en paz descanse Y Todavía me duele Todavía Sí Entonces Y aquí estamos Aquí estamos Con Mercedes Swing Que es lo Más importante Fíjate que es algo Muy gustoso Porque realmente Estás cambiando De diferente género Lo que era merengue A lo que es la salsa Porque la salsa romántica A veces es muy difícil Tanto yo creo La forma de expresión Porque la salsa Casi tiene que ver Con lo que tú sientes Lo que expresas La historia Mucha gente Ay no Esa me llega Porque me hace Recordar X cosa Entonces Mi otra pregunta Es ¿Por qué Decidiste Sacar el cover? Porque hay Canciones que imagino Que son tuyas Como la que cantaste Al principio Que es Cuando llegaste tú ¿No? Entonces ¿Cuántos temas Has sacado tú propios Y cuántos covers Has sacado? Bueno mira Cover Yo decidí hacer Ese tema ahí Casi la mayoría Que están Son covers Y ahí No canto O sea Yo no canto Ahí hay otra persona Que canta también Y el cover Me voy por el cover ¿Sabe por qué? Porque el cover La gente Lo conoce O sea Hay una canción Que está ahí Que se llama Mañana mañana Que es del señor Alberto Aquilera Que en paz Descanse Este sí Ajá Entonces Esa canción Mañana mañana Que la gente Lo ubica Tengo otra canción Que es Donde estará Mi primavera Que la gente También lo ubica O sea Es muy conocida Que es del señor Marco Antonio Solís Y sí Entonces me voy por el cover ¿Por qué? Porque la gente Una canción inédita La gente dice Ah que padre Está bonita Pero Más la gente Te busca también También lo que conoce Lo conocido Sí Pues qué te parece Vamos a dedicar Esta melodía Que es la pista Número 5 Para todos los tepiteños Para el amigo Tu compañero Que ya aquí Se están topando Para DJ Tobi El famoso Memo Mix Que ya Ya se la sabe El famoso Jeringas Que ya anda noviando Ya se va ahí Con las micheladas Y bueno Y pues al Master de Aragón Le quiero agradecer muchísimo Este gran apoyo Hacia los artistas Que próximamente Vamos a estar Trayendo algunas Más personajes Aquí Así que los dejamos Con Mercedes Swing El negrito de la salsa Radio Tepito Online Es lo de hoy Esa canción se llama La playa Esa la canta Andy Tuve el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Esa Mañana, mañana Adrasaste mis abrazos Sí, esa es Se llama La playa Oye, mami Radio Tepito Online Es lo de hoy Esta canción Sí, es que lo que pasa Es que tenemos Como incluía el sencillo aquí Sí, sí Esa es Mañana, mañana Del señor Alberto Aguilera Para Dés Que triste es saber Que todo terminó Que triste es decirle Amor a Dios Si tú me comprendieras No te irías de mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte Que te quedes más Y quiero preguntarte Para dónde vas Yo sé que tú has venido A decirme adiós Que tengas buena suerte Que tengas buena suerte Hasta nunca Que será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado No, 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 no No, no No, no Si tu recuerdo me persiga, no me deje descansar Mañana será tarde porque tú te irás quizás Me resigné a no tenerte, a no verte a ti jamás Mañana será tarde porque tú te irás quizás Cada parte de mi cuerpo te reclame soledad Mañana será tarde porque tú te irás quizás Si otro amor toca mi puerta, tardes lo deje pasar ¡Vamos, Bati! Oye, mami, espero que en otros brazos encuentres que no hayas de los míos Siempre te amaré ¡Vamos, Bati! Oye, mami, espero que en otros brazos encuentres que no hayas de los míos ¡Vamos, Bati! Oye, mami, espero que en otros brazos encuentres que no hayas de los míos Está creyendo aquí la cabina de la de Másteres que ya está sudando y se está enamorando Saludos para el coreano, fuerza matancera para Javi Junior Toda la gente bonita que nos está escuchando, por supuesto Y bueno, pues ¿Qué se siente estar aquí en el barrio de Tepito? Oye, cálido El barrio de Tepito Mira, es la segunda vez que vengo aquí Y la verdad, aquí hay de todo Aquí hay de todo Y la verdad, me siento muy bien Estoy contento de estar aquí También están Jeringa, sonreí de todo Ya se nos están invitando con las chicas de Larry Lulú Queremos saludar para los grandes amigos que nos están acompañando Para Gerson, Emiliano, Angélica, Esmeralda El famoso Carlos Manuel Martín La gente de Azteca 50 de la Río Blanco En el cual siempre apoyan a la radio Tepito Online Y bueno, pues queremos que nos digas ¿Qué otro tema nos vas a presentar? La número uno Para que le dediques con mucho cariño a la gente de Tepito A DJ Tobe, un gran conocer, un gran maestro Que también, pues le agradezco mucho esta buena amistad Que nos está brindando la gran música que nos está enseñando Porque nos falta mucho por aprender Pero bueno, nos dejamos con Mercedes Swing Excelente Esta canción se llama Mi último sencillo Se llama El Papel Cambio El Papel Cambio Esta canción es de Norteño, Norteño Banda Del Commander Y yo la hice en salsa Me atreví a hacerla A ver cómo A ver cómo quedó Sí Sí Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta vida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú Y ahora eres tú Y ahora eres tú Con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Mercedes Azul El negrito de la salsa Escucha Radio Te Pito Online Y vaya la sorpresa Y vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigue siendo tú La que decía que esto no dolía La que indicará Con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Radio Te Pito Online Es lo de hoy Ay mi amor Ya no te quiero El papel cambió Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor El papel cambió Oh, 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 oh ¡Mése de swing! ¡Sabroso! El negrito de la salsa Gracias, Eduardo Daniel Gracias Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que sin quiero me lo pides de rodillas Pues sigue siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Gracias Bravísimo Oye, qué bárbaro Qué temas tan románticos Llegadores Que la verdad Aunque sea banda Pero Al cambiar de Este tema Género Salsa Pues llega, ¿no? Porque es un tema Llegador Y que como que Hasta lo sientes Cuando lo cantas Aquí hasta uno se pone A bailar también, ¿verdad? Se siente súper chévere Queremos saludar para Discos Medellín Toda la gente del Foro de los Hermanos Pérez Para el Galito de la Salsa Que próximamente también estará aquí en el programa Él es un salsero mexicano Y bueno, pues ahí Los discos La gente pregunta Pues van a estar aquí con el Máster del Aragón También con el amigo DJ Tobi Para que ustedes vayan preguntando aquí Los que Lo que vayan viniendo aquí Aquí en la radio Van a tener informes Tanto de los artistas O de lo que se esté realizando Así que bueno Queremos que nos complazcas Con otra melodía Que le cantes a la gente Que me digas el nombre de artistas Para que lo dediquemos Pues a la gente de Tepito La gente de la Casa Blanca Y la gente de Discos Medellín Que en el cual también Nos están escuchando Con mucho cariño Que les mandamos Un cordial saludo Así que vamos a Dedicar este tema Ya para pasarnos a retirar El tema se llama Nada más y nada menos Que lo presente Mercedes Swing El negrito de la salsa Ok No nada más Quiero decirle Que en esta producción Hay salsa Yo también hice merengue Hay un merengue Que es muy conocido Que se llama Una lágrima y un recuerdo Que eso lo conocen Todo el mundo Ese del grupo Miramar Y lo hice en esta versión En merengue En la producción Tengo merengue Y tengo salsa A ver que tal Como suena este merenguito Si tú supieras Mi amor Como me siento Si tú supieras Mi amor Como me siento Durmiendo solo Esa es Se llama Durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuánto esperas Esa es Se llama Durmiendo solo Sí, esta Sí, están como salteadas Exactamente Para que la vean Aquí entonces Creo que Esa Ya porque Esta canción se llama Una lágrima y un recuerdo Mercedes Sweet El negrito de la salsa No nada más salsa También merengues Típico Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú juraste Que tú juraste Tenerme Una lágrima y un dolor Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Ya se sufrirá mi vida Una lágrima y un recuerdo Eh, eh, eh Te por vida llevaré Eh, eh, eh Por tu amor No seas sincero Bella y falsante mujer Esa canción del grupo Miramar Una lágrima y un recuerdo Trae mucho recuerdo Mucho recuerdo Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por el amor, dulce mujer Que tú juraste tenerme Una lágrima rodó Oh, oh, oh Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Hace sufrirá mi vida Una lágrima y un recuerdo Eh, eh, eh Que por vida llevaré Eh, eh, eh Por tu amor No seas sincero Bella y falsante mujer Sale ¡Mambo que siga! ¡Mercéles! ¡Típico! ¡Qué lío! Ahí va ¡Eso, mi Mati! ¡Eso! ¡Eso! Radio Tepito Una lágrima y un recuerdo ¡Eso! ¡Eso! Por vida llevaré ¡Eso! 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 Por tu amor No seas sincero Bella y falsante mujer ¡Bella y falsante mujer! ¡Dale! ¡Mambo que siga! ¡Winter! ¡A la línea! ¡Mercedes! ¡Qué lío! ¡Claro que sí, Javi! ¡Venga, hermano! ¡Claro! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo verte que viene en el programa! Y queremos decirle que no va a ser la única vez porque por ahí vienen sorpresas Recuerden que también se les invita a todos con mucho cariño Va a haber discos aquí que tiene el Radio Bueno, parece que el Master del Aragón Estamos en Radio Tepito Online Todos son bienvenidos No importa a qué género Recuerden que aquí no se pone caras Aquí todos tienen la oportunidad de venir a convivir A poner todo tipo de música Porque recuerden que la música Es lo que nos alegra el alma La música es lo que nos hace felices Ustedes también van a bailar de todo un poco A mí me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros Queriendo agradecerle al Toby Al buen amigo Master del Aragón Por esas oportunidades tan padres Porque hace falta también esa unión Para rescatar este movimiento tan bonito que es la música Sí Primeramente muchas gracias Gracias a Dios Primeramente gracias a ti por la invitación Gracias Master del Aragón A Toby Gracias por el apoyo Y la gente me están preguntando aquí por disco Aquí con los muchachos Aquí en cabina Aquí el disco Aquí lo encuentran con ellos Sí, Bati Muchas gracias por la invitación De verdad Te lo agradezco en el alma Y aquí está Mercedes Swing Para lo que guste Muchas gracias niños Recuerden No se los olvide compartir Y nada más y nada menos Que apoyar esta bonita radio Así que un abrazo a todos Y saludos para el disco Y también a Cero Tepito A toda la gente del barrio Con mucha cariña Nos vemos hasta la próxima De la serie Es Batichica Es serio Radio Tepito Online Es lo de hoy